Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones. De esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. ¿Quién nos recuerda a la legendaria serie del Chapulín Colorado interpretada por el super comediante Roberto Gómez Bolaños? Aunque disfrutamos mucho viendo la serie del Chapulín Colorado, siempre nos quedamos con las ganas de ver una película del Chapulín Colorado, pero no una película con una producción cualquiera, sino una película épica con un gran presupuesto. Bueno, parece que el sueño de muchos se ha cumplido, pues ya se están realizando las primeras escenas de la película del Chapulín Colorado. En esta película no se usará tecnología deepfake para poner digitalmente al actor Roberto Gómez Bolaños, sino que en esta ocasión la película no será hecha por Televisa, sino más bien por una gran empresa de Hollywood. Nos referimos a Universal Studios, quien será la encargada de producir esta película. Además de que el actor que interpretará esta película será el presidente Barack Obama. Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, acaba de debutar como actor y esta será una de sus primeras interpretaciones. Sin duda Obama es la persona correcta para interpretar a nuestro gran superhéroe, ya que podría brindar una gran dosis de comedia y acción. La película contará con un gran presupuesto de 200 millones de dólares y será dirigida por Tim Burton. Sin duda el Chapulín Colorado será el nuevo gran personaje que revolucionará la forma de hacer películas de superhéroes. Pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre esta nueva película del Chapulín, y si realmente hacer una película adaptada en Hollywood sobre un personaje mexicano es buena idea.